A casi un año de que entró en vigor en Morelia la Ley de Tránsito Municipal, se siguen registrando más de 200 infracciones diarias por violar el reglamento. Sí, es correcto, debe de ser así, sí para evitar accidentes. ¿Y se cree que se respeta o también se violenta? También se violenta, pero yo digo que poco a poco debemos de entender. Estacionarse en lugar prohibido, manejar hablando por celular y no usar el cinturón de seguridad es lo más recurrente. No hemos acabado de asimilar que las rampas para discapacitados son un espacio de libertad para aquellas gente que se necesitan de una silla de ruedas o de unas muletas. Manejar motocicletas sin casco también se encuentra entre las sanciones más frecuentes. El colmo es que teniendo el casco lo lleven a un lado o atrás y esto pues tendremos que seguir implementándolo porque ahí sí es de las infracciones, que estamos seguros que estamos intentando salvarle una lesión seria si no es que la muerte de un conductor de motocicleta. En Morelia se registran por lo menos 18 accidentes automovilísticos diarios. La mayoría de estos son originados también por violar la ley de tránsito al manejar en estado de ebriedad. El operativo Alcolímetro se sigue implementando y nada menos el viernes pasado se remitieron a correr 11 vehículos y nada más con dos aparatos de medición. O sea que sigue fuerte eso. Sigue siendo una afición bastante recurrente. La ley de tránsito municipal entró en vigor el 28 de abril del 2009. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.